¿Qué es lo que pide mi abogado? Buenas tardes, tengan todos ustedes, pues sean bienvenidos a esta tercer sesión de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, pues a los compañeros regidores que conforman esta comisión y también a nuestros invitados, que son el director de los servicios públicos municipales y todos los jefes de las áreas que integran esta dirección. Entonces, pues vamos a iniciar la sesión siendo hoy lunes 17 de noviembre del 2021, siendo las 14 horas con 23 minutos, a lo cual le vamos a pedir a nuestro compañero regidor, secretario relator, si por favor toma lista de asistencia. Claro que sí, presidente. Buenas tardes y bienvenidos sean todos ustedes. Gracias. Iniciamos con el ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Su servidor Gerardo Pérez Martínez, presente. La compañera regidora Mireya Franco Barba. Presente. El regidor Óscar Ornelas Martín. Él justificó su asistencia. La ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. El compañero Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Señor presidente, le comento que existen quórum en virtud de que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco regidores. Muchas gracias, secretario. Entonces, tenemos quórum en esta sesión y tienen validez los acuerdos que en ella tomemos. Entonces, le pido de favor, si puede leer el orden del día, por favor, secretario. Perfecto, presidente. Comentarles también que tenemos como invitados, presidente, al ciudadano Carlos Gutiérrez de Loza, que él es el director de Servicios Públicos Municipales. También contamos con la asistencia del ciudadano Mario Pérez Pérez, que él es el jefe de Parques y Jardines. Tenemos también a José de Jesús Rodríguez, de jefe de Servicios Generales. Contamos también con… está Carlos Eloir Isaac González, jefe de Rastro Municipal. El ciudadano Jaime Rodríguez Rodríguez, que él es el jefe de Alumbrado Público. Contamos también con el ciudadano Rito Estrada Jiménez, jefe de Cementerios. Nos acompaña también Jaime Aceves Plasencia, jefe de Ecología y Medio Ambiente. También se encuentra entre nosotros José Alfredo Martín Martín, él es jefe de Aseo Público. Y también nos acompaña Eduardo Díaz Martín, que es el jefe de Taller Municipal, presidente. Continuamos con el orden del día. Adelante. Gracias. Y es la propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Presentación de diagnóstico de las dependencias que pertenecen a la Dirección de Servicios Públicos Municipales, como punto cuatro puntos varios y como punto cinco la absura. Se pone a consideración de los compañeros regidores de la comisión. Si están de acuerdo en el orden del día, a favor de levantar su mano. Se aprueba. Muchas gracias. Se aprueba por una enmidad de los regidores presentes. Así es. Le pedimos a nuestro secretario si, por favor, puede dar lectura al siguiente punto del orden del día. Gracias, presidente. Sí, es la presentación del diagnóstico de las dependencias que pertenecen a la Dirección de Servicios Públicos Municipales. Muy bien, muchas gracias, secretario. Entonces, primero, darles la bienvenida, darles un agradecimiento por el interés que han mostrado y que le han dedicado tiempo a atender la invitación de los integrantes de esta Comisión de Servicios Públicos Municipales, que tenemos el interés de ser facilitadores de su trabajo, de ver la manera de cómo ayudarlos para poder llegar a un buen fin. Entonces, les solicito a los compañeros regidores de la comisión, si nos autorizan a que participe, tomen la palabra al director de Servicios Públicos Municipales, Carlos Gutiérrez, y los compañeros también jefes de las dependencias en su caso. Entonces, les pido su autorización. Muchas gracias. Entonces, le cedemos el uso de la voz a Carlos, que nos va a presentar a lo que acordamos en la sesión anterior, presentarnos el diagnóstico de las áreas de Servicios Públicos Municipales. Adelante, Carlos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los que te doy, el presidente de la Comisión de Uférez, el médico veterinario y los hermanos de la Comisión. Muchas gracias. Quiero comentarles a todos que la elección de Servicios Públicos Municipales y Portia es una dependencia muy noble, cuyo ocasionamiento por excelencia es el de tener y tener con eficiencia y prontitud, además de que debe ser con calidad y calidez, suficientes para aportar los servicios más sensibles a la ciudad. Buscando en todo momento satisfacer a la brevedad los requerimientos que son de la obligación, y también aquellos que se refieren de manera particular y que apremen de manera muy especial en el momento en que los soliciten. al elaborar este diagnóstico se hace de forma responsable y objetiva, buscando tener una radiografía lo más clara y precisa posible de cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas en cada una de las áreas en comento. No se busca en ningún momento alarmar y mucho menos crear un ambiente de desánimo, sino más bien esto nos motiva e impulsa a actuar con iniciativa, con creatividad y con ánimo echado hacia adelante para sacar adelante cada una de las áreas que conforman la Dirección de Servicios Públicos Municipales. Nos mueve y motiva el amor por nuestra ciudad y por nuestro municipio, ya que es el objetivo principal de nuestro trabajo y razón de ser del esfuerzo que realizamos todos los días en esta dirección. Como es sabido, no recibimos la Dirección de Servicios Públicos Municipales en las mejores condiciones. La recibimos con muchas carencias, ocasionadas en su gran mayoría por la negligencia, falta de atención, falta de prevención y dedicación para mantener en lo mínimo indispensable los servicios. Así como las herramientas y vehículos que son propios para poder servir y brindar el servicio o los servicios públicos municipales más elementales. Esto nos lleva y obliga a reinventarnos e implementar estrategias que aún con las grandes limitaciones sabidas, buscamos con todo el ánimo y deseo de hacer bien las cosas para sacar adelante la encomienda que nos fue conferida. A continuación, voy a hacer lectura, si ustedes me lo permiten, de cada una de las dependencias y diagnóstico que se ha hecho para este fin. Si hay algún detalle en su momento, se puede cuestionar, se puede abundar un poco más con cada uno de los jefes aquí presentes. En algunos casos, pues las dependencias tienen un lenguaje muy repetitivo, espero no alcanzarlos. Bien, voy a iniciar por alumbrado público. Él cuenta con su fuerza laboral, es de 17 personas. 8 técnicos electricistas, 7 auxiliares operativos y un auxiliar administrativo secretario. La fuerza vehicular, se cuenta con 5 camionetas pick-up y 4 camionetas tipo pelícano, que son vehículos obsoletos. Y se hace la sugerencia de sustituirlos los 3 camionetas pick-up y pelícano para mejorar el rendimiento y prestar mejores servicios. En reportes mensuales tienen alrededor de aproximadamente 800 reportes recibidos por mes, que han sido atendidos. Las causas son diversas, se daían por altos voltajes, vandalismo, daños por problemas climáticos, viento, lluvias, etc. El porcentaje de rendimiento es al 99%. Se pretende colocar 2 mil lámparas LED por año, en lo que sea de la administración, y tener un servicio de calidad y eficiente en alumbrado para dar seguridad a la ciudadanía. Eso es lo que corresponde hasta el momento en alumbrado, no sé si hasta aquí hay algún comentario. Sí, o sea, a mí me gustaría, porque luego se nos olvida con las demás dependencias, si pudiéramos… Porque se me hace el video, sí. Si pudiéramos hacer comentarios con respecto a cada uno de los… Hablas de instalar 2 mil luminarias anuales, ¿las tenemos? ¿Son del contrato, son de la administración pasada o se pretenden adquirir? Se pretenden adquirir, se están considerando dentro del presupuesto de la dependencia. No tenemos entonces ahorita ninguna. No, comento, qué bueno que lo mencionan, quiero comentar el tema de las luminarias en específico. Bueno, la semana pasada tuvimos el acercamiento con la empresa que dotó de luminarias al municipio, con un total de 8 mil luminarias LED. Es una empresa que tiene su matriz en San Luis Potosí. Bien, y analizamos junto con Contraloría, el jurídico, el jefe de alumbrado y su servidor, el contrato convenio que se realizó en su momento. Y pues la verdad está muy, muy ventajoso. La verdad yo no sé que quien lo firmó al leer, yo personalmente yo nunca lo voy a firmar. Más sin embargo, hay un adendum, por ejemplo, están leyendo el contrato y dices, bueno, pues hasta aquí, ¿dónde está la cláusula de cumplimiento? Dicen, no, es que acá tenemos un adendum que ahí viene lo que no podemos cubrir. Y si gustan, les puedo hacer una copia del contrato. Para que tengan la información, como debe ser. Esto no lleva a ningún tinte político, sencillamente es información que deben de tener. Entonces, ¿en qué estriba a grandes largos el convenio? Dicen, pues ya nos dotaron de ocho mil lámparas. Entonces, Jaime está presente. Dice, oye, me urgen lámparas porque tengo cien por cambiar que tengo ya en la bodega y otras tantas que no he retirado de los postes porque, pues, se vería mal bajarlas y no sustituirlas. Entonces, esto motivó, pues, que invitaron a las personas. Jaime y su servidor estábamos en que era lámpara por lámpara. Es decir, tú quitas una lámpara, como se siente adicionalmente, quitas una lámpara, la empresa te la restituye y la vuelves a subir. Me dice, nos dicen los de la empresa, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya leíste el convenio. Hasta hace un momento no lo había leído. Le voy a ser honesto. Lo iba leyéndolo. En ese adendum especial. Le dije, hermano, nos hubieras hecho uno con todos los que son a favor. Dice, nosotros vamos a ir por tus lámparas y las vamos a mandar a nuestro taller, a nuestro laboratorio. Una vez que nuestro laboratorio dé y analice su, el por qué fueron fundidas esas lámparas, como que están dañadas, vamos a determinar cuáles sí o cuántas sí te vamos a restituir y cuáles no. Porque esta garantía la estamos manejando como cuando tú compras una plancha, así fue el ejemplo que te pusieron. Problemas que son ajenos a nosotros, no los vamos a reconocer cuáles. Los altos voltajes en los circuitos, por ejemplo. Tipos de detalles de clima y todavía ellos agregan en ese. Les va a resultar interesante y cosas de Dios. Les va a resultar interesante leerlo. Dije, hermano, es en mi vida. Y el abogado, el jurídico de aquí, dice, en mi vida yo había visto un término. Y cosas de Dios. Tú como abogado. ¿Ese adeudo fue aprobado por el ayuntamiento? No, está. ¿En qué fecha? ¿No recuerdas? Sí, a mí en lo personal sí me gustaría conocer el contenido del contrato, sí lo conozco, pero el del adendum no. Te lo hago. Porque ese convenio se firmó cuando yo fui la regidora en la administración de Hugo Bravo. Que por cierto, yo no lo voté a favor. Ese debió haber sido después. Bueno, yo sí quisiera que me dieras una copia. Sí, claro, a grandes rasgos ese es el estatus de las lámparas, que por cuestiones de asuntos de Dios. Ya, explícanos qué es eso, ¿no? No, pues cosas que no consideremos que… es decir, que en su laboratorio, cuando ellos digan, te mandan 200 lámparas, entonces, nada más nos va a ser buena la garantía de 25, de 200. Esas son las situaciones de Dios. Entonces, está muy ambigua el asunto. Es que no te persinaste antes de poner la lámpara. No, bueno, se deberían de haber persinado quienes signaron ese convenio. Está muy bien de acoso desde mi punto de vista. Pero bien, eso lo mencionó como la información de ustedes. Pero, ahorita, ¿a dónde llegamos con ellos? Para poder tener material, para cubrir medianamente lo que más nos ofrece ahorita. Nosotros suponemos material para sustituirlas que están fundidas. Dicen, pues, lámelas yo me las llevo y mi laboratorio que decida. Dicen, es más, si me compras lámparas, podríamos… Bueno, probablemente te podríamos comprar en enero. Probablemente. Ok. Entonces, entre comillas, te voy a ayudar mientras con las que ya tienes para cambiar. Y así sucedió. Así sucedió. Entonces, hasta ahorita las cambiaron al 100 por ciento, hasta ahorita. Pero el contrato realmente es… dice otra cosa. Hasta ahí. Una… bueno, varias preguntas. Se supone que ya cerró lo de la entrega de recepción. ¿Se levantaron las actas correspondientes referente a esa situación en lo particular? Vimos la pertenencia de señalarlo en el acta de recepción. Sin embargo, como ya es un… es un… es un… es un… es un acto consumado. ¿Es irrelevante señalarlo? Ok. No, 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 no. Una aclaración. Sí, sí es consumado, pero todavía está sujeto a… Está vigente. …a la responsabilidad que tienen tanto servidores públicos como la empresa. Podemos señalar, porque sí lo platicamos. Sí, es importante eso. Y bajo esa premisa de que ya es un acto consumado y que se está llevando ya… Porque también tengo que decir algo importante. Sí. Que el documento de los otros años también se me va a hacer llegar. Es el tema más… Que sí ha habido, sí ha habido un ahorro sustancial para el municipio. De uno, dos, tres millones de pesos, sí lo ha habido. Pues con esas lámparas, ¿cuándo no? ¿Perdón? Con esas lámparas, ¿qué? No. O sea, es también en honor a la verdad, hay que decirlo, no todo es malo, pero sí, en el intercambio de lámpara por lámpara no funciona así. Pero sí hay que decirlo con toda claridad. Otra pregunta. Es cierto que hay una demanda contra la adquisición de esas lámparas, una demanda interpuesta desde el año pasado. La demanda que hay no es con la empresa que vendió las lámparas, sino que una persona, seguro que yo tengo entendido, una persona que era empresario, que también hizo participar en la… La licitación. En la licitación, aunque no lo tomaban en cuenta, entonces la mayoría de esta empresa es segura, por ahí va, no es con la empresa que vendió las lámparas, sino que es un procedimiento que… Es lo que… Es lo que… únicamente lo que hay en ese sentido, no hay otro tipo de denuncia por peculado ni nada… La demanda es contra los camiones que se están adquiriendo, en cuanto a basura. Ah, no, no. Ese es otro. Eso ahorita vamos al otro tema. Sí, como tal. Pero entonces, correcto. Bueno, yo quisiera… Dejarnos de tarea, no sé, entre todos y sí para una siguiente sesión, a lo mejor presentar una ficha informativa sobre ese tema en lo particular, porque es un tema muy delicado y incluso es de… está en la opinión pública, porque hay algunas cosas que nos dieran de nuestro conocimiento y una ficha a todos los integrantes de esta comisión, que somos los responsables de saber cómo están las cosas y de darle seguimiento. Entonces… Sí, Gerardo. Gracias. Aparte, presidente, de darle la bienvenida al doctor Mario, este integrante de la comisión, bienvenido, y bueno, yo escuché ahorita lo que dijo Jaime, en el sentido de que entonces el contrato no está tan mal, pues es que yo escuché que dijiste que era totalmente ventajoso, entonces yo ahí ya no entendí, entonces dices que sí hay un ahorro y que con ese ahorro se pagaron las luminarias y las tenemos todavía. Aquí el problema es entonces, es el cambio de las lámparas, que no está… Ahí está la ventaja, cuando yo me refiero a ventajoso, a eso me refiero. Ah, ya, ya, yo pensé que otras cosas, porque escuché decirte a ti, Jaime, que con el ahorro que hubo en esos tres años, o de cuando se adquirieron las lámparas, el ahorro de energía se pagaron en eso y aún las tenemos, porque debe de haber muchas lámparas en buen estado, lo único ventajoso es que no acordaron el toma y daca de las lámparas. A eso me referí exclusivamente. Ok. ¿Y no le pidieron un stock para esto? Sí, 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 se solicitó un stock y bueno, ellos quedaron de resolverlo y de… no sé si en detalle, si no lo dejaron el stock. Bueno, miren, yo tenía un promedio de 100 lámparas instaladas en el municipio 8000 lámparas, esas 8000 fueron… la mayoría fueron de 60 watts y de 40 watts y de 100 watts. Las de 100 instaladas en el bulevar y en la colombia nada más. Yo tenía un promedio de 100 más o menos, recuerdo ahorita de 7 de 60, como una 60 de 40. Yo es que vinieron a las personas, sino que salieron 40 de 60 y 20 de 40. Entonces, vean las 7 de derecho, ya hemos estado… no cambiando, poniendo donde iba la lámpara. ¿Qué hemos estado haciendo de esta… digo, de ahora que llegamos nosotros, de esta administración, para que la gente no se quede oscura, porque antes llegaban y quitaban la lámpara, y la dejaban ahí en bodega, y dejaban el plato solo, así, con la gente oscura. Nosotros hemos ido distribuyendo con las lámparas viejitas mientras que no llegan en la institución de la garantía. Pues hemos tratado de dar ese servicio a la gente, ¿no?, que la gente no batalla. Pero sí encontramos una dependencia en la agricultura, la verdad, triste, deteriorada, en cuestión de mantenimiento, y ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos poco a poco. Entonces, nada más les digo de que tengan mucha calma, paciencia, y yo te entrego que pronto vamos a tener que tener las pruebas con el tercero de la institución. Vale, muchas gracias. ¿A cuánto estamos de cobertura? ¿Qué porcentaje? Nada, gracias. Mira, comentarle, el regidor, que el día de ayer nada más para su conocimiento, ayer recibí pues un reporte, porque todos los reportes que llegan ayer llegan a mi escritorio, y yo ahí mando mi empresa a trabajar. Para que se dé una idea de cómo están las cosas, la entrada al seguro social, allá arriba estaban las agencias, y la cartera ahí estaba encendida. De lo que es vigente, hasta el fondo de lo que es la cuantita, apagada la lata. ¿Sabes cuánto tiene la palabra? Dos años. No puede ser posible dos años. Y ahí estuviera a checar, a regresar a la noche, y a mí dice una señora, oye, ahora voy a hablar de la lámpara, y le digo, ahorita no, porque está comisada la noche, pero mañana yo me comprometo, de esas lámparas, hoy desde esta cárcel. Entonces, creo que es que está bajando, sí está complicado, porque ahorita la única parte va unos minutos por el suelo. Bueno, lo que sea, pues yo me comprometí que hoy con esta cárcel. No va a parecer la idea, yo te veo una lámpara ahí arriba, más de un año. La persona me decía, ¿para qué reportamos? De cómo vamos a sentar, de cómo vamos a sentar. Las cosas ya son diferentes, y vamos a tratar. Y ahorita, al día, casi al día, estamos dándole atención a la gente, en vez de por la complicación, dos, tres días. Apenas, apenas empezamos. Porque, miren, el material de algún lado público, ustedes saben, ese material es caro, es caro. Una balasta para una lámpara, tenemos, olvidemos de las leyes, eso es una cosa, pero tenemos los otros, los que son de suburbana, son UB, esos llevan la balasta y llevan los procesos de foco. Se está poniendo el curso cerámico. Una mala balasta para que se nos dé una balasta valenta, pero alrededor de 500 pesos. El foco alrededor de 400 pesos. Dos mil y cuatro años. Se quema una balapada, son casi mil pesos lo que lleva una lámpara. Digo, también para que tengan el desconocimiento, es caro, el mantenimiento de algún lado público. Yo se ocupo lo que más, de balastras, focos, cable, porque muchas de las veces, como ahorita el problema tenemos ahí, es cable, no tengo un metro. Pero yo ando buscándoles, pero escuchándoles, hay que dar el servicio de la gente. Entonces, no es nada más para su conocimiento, pero sí estamos, emprendedores y emprendedores, tratando de que la gente tenga el servicio de la gente. Cuando hay un circuito apagado, tratamos de mejorarlo lo más pronto posible. Porque ya, digo, ve para allá, no es un poquito de tránsito. Jaime, es contigo el pleito, dice, porque ya. Dices que faltan ocho mil lámparas por cambiar a LED. Sí. Tenemos el censo, cada año se hace un censo en conjunto, entre Comisión Federal y alumbrado por el Ayuntamiento, para que venga a valerse. Sí, sí. Y tenemos un promedio más o menos de seis mil años, un promedio, de quince mil ochocientas, o sea, pegado en seis mil años. Entonces, se pusieron ocho mil de LED, que ayudó mucho. Ojalá y pudiéramos cambiar en el futuro, como dice el director. Poco a poco, no es caro, no es caro, pero ojalá y en esos tres años pudiéramos cambiar el resto que se llama mil y nos ahorraríamos mucho dinero. Pero, pues, eso podemos hacerlo nosotros sin necesidad de una empresa. Ah, claro. Si se compra y ya sin que sea el inconveniente. Sí, es lo que iba a comentar, que si las lámparas, entonces, ese tipo de lámparas sí son buenas, pues. Sí. Mira, falla, es normal. No son cosas de humanidad, no son sólidas. No son cosas de Dios. No son cosas de Dios. Gracias. Con todo respeto. Dentro del mercado y del punto de vista de las lámparas, bien, a mí se me hace bien. A mí se me hace bien. Ahí me hayan pensado que en lugar de haber comprado de 40 watts, vayan a ser todos de 60 watts. ¿Eh? Para que sea más uniforme. Tú dime ya. De 60, de 40 las delegaciones. Por eso, es un poquito... Gracias. Muchas gracias. Gracias. Entonces, ¿les parece que continuamos? Sí. Si les parece, como compromiso me llevo lo siguiente, en este aspecto. dotarles del contrato, apuntarles el adendum especial sobre la garantía y un informe de los ahorros hasta el día de hoy. Muy bien. Para que conozcan y ustedes tengan la información de primera mano. Bien. Entonces, voy a continuar, si me lo permiten, con ecología y sus coordinaciones. Total de personal tiene 41 personas laborando. Un jefe de dependencia, dos coordinadores, cuatro técnicos especializados inspectores, tres auxiliares administrativos secretarias, dos técnicos especializados para esterilización de mascotas, un técnico especializados en reforestación, dos auxiliares operativos de reforestación, 21 auxiliares operativos, ayudante, auxiliar operativo, jardinero, un técnico especializado. La fuerza vehicular de ecología y sus coordinaciones es el siguiente. Se cuenta con un camión y tres camionetas pick-up. Se sugiere sustituirlos por cinco vehículos de tres toneladas, por así requerir la labor. En ecología, tres camionetas pick-up. Sustituir tres camionetas por unas pick-up. Los reportes mensuales de esa refatura y sus coordinaciones es el siguiente. El reciclaje recibe aproximadamente 20 toneladas de residuos sólidos urbanos mensualmente en promedio, obteniendo una utilidad aproximada de 45 mil pesos. Se pretende hacer la sugerencia de la adquisición de más vehículos recolectores de basura, eso lo trataré ya en el SEO, para incrementar mucho más la separación de residuos sólidos y que esta coordinación de reciclaje sea totalmente sustentable. Es decir, que lo que se genera de residuos, de ahí mismo se pague mantenimiento de vehículos, se pague sueldos, etcétera, etcétera. Suficiente. Suficiente totalmente. Entonces, en el reciclaje puedes tener una mejor recolección de material en las escuelas en particulares, con los remolques que en alguna vez ya funcionaron, que ahorita la verdad no están funcionando precisamente por la falta de los camiones con prensa, que son de vital importancia para hacer la recolección al 100%. Eso a grandes rasgos sería en cuanto a ecología. Las inspecciones de rigor, los dictámenes que se hacen, pues todo lo que en ecología ustedes saben que realiza, pues los servicios se presentan de manera regular. No sé si aquí hay algún detalle. Sí, no, una pregunta yo, pero todo aquí que está Jaime. Este, estaba… no, 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 pues nada malo. Estaba revisando… bueno, está el tema que yo creo que Arturo va a tocar de los reglamentos que están un poco… sobre todo en ecología, o sea, si comparamos lo que se cobra por derribar un árbol de ciertos años, pues nos daría risa, ¿no? Y siendo Tepa un tema de la mitigación del medio ambiente y del calentamiento global, sí deberíamos de estar preocupados. Entonces, en el reglamento específico para la protección del medio ambiente y equilibrio ecológico del municipio de Tepatitlán, por el tema que mencionas, Carlos, de los dictámenes. Históricamente, no digo que esta administración, porque vamos llegando, pero históricamente se manejan a modo esos dictámenes. ¿A qué me refiero? Se va a fraccionar, quieren empezar a cultivar ahorita que está de moda la agave, ¿no? Entonces, lo que hacen es, repelan y se supone que es un árbol por cada año de vida, según las dimensiones y según las especies, las que se tienen que plantar para poder solventar el cambio medioambiental. Y, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Son cinco mil árboles lo que se tienen que dar, según el dictamen, el dueño te dice, no tengo dónde plantarlos, te doy doscientos y te doy lana por fuera, porque así se maneja, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos meter ahí los controles o los filtros? Porque en esto van fraccionadores, van dueños de empresas muy grandes que quieren producir ya sea el tema pecuario o el tema agavero que viene, ya si vamos al Cerro Gordo, pues yo creo que muchos lo han subido, empieza a verse cada vez más pelón, hablando también de los incendios que casualmente en época de estiaje suceden. Este tema de los dictámenes, a mí sí me preocupa, a mí sí me preocupa porque no hay un control sobre la supervisión, más bien, ¿no? O sea, le dan al inspector o a quien se encargue, la verdad no conozco la dependencia, no quiero hablar mal de los inspectores, no sé quiénes son, pero a la figura de inspección se le da algo para la propina y se hacen de la vista gorda, ¿no? Y pum, de repente amanece talado y ya construido y vámonos, ¿no? Y te das cuenta y las campañas de donación de árboles no se dan porque no hay… En la administración pasada yo me encontré incluso hasta facturas de compras de árboles. Entonces, ¿cómo compras árboles? Si hay gente que te tiene que estar donando el árbol, por haber tumbado un árbol en cualquier cosa. Entonces, que se ponga especial atención, vamos a empezar a documentar, porque también no se vale decir, me dijeron, hay que tener las pruebas y documentarnos, yo estoy consciente de eso, pero es algo que todos escuchamos, entonces empezar a poner filtros y controles de cómo se emiten los dictámenes y sobre todo cómo se supervisa de que sí, como es material intangible… Sí, o sea, pues tú puedes, ni modo que nos pongamos a contar cada vez los cinco mil árboles, a lo mejor uno ya se te murió, ¿no? Que es un proceso natural, pero que sí se esté cumpliendo con el reglamento, porque si no el día de mañana vamos a tener un problema ambiental muy fuerte, sumándole al tema del metano, que somos productores por la ganadería, sumándole a lo que está pasando en el vertedero. O sea, yo creo que yo me pongo a disposición a apoyar el tema de ecología, pero que sí pongamos atención en esos dictámenes. Yo quiero decirte, antes que también te venga ahí, particularmente llegando a la dirección, le instruí a Jaime de manera pues así rajante, igual, así como tú, el regidor, se escucha que tras mano hay detalles, ¿no? Entonces, yo a Jaime le instruí que por ningún motivo se dieran este tipo de situaciones y pues controlar a quien hace las inspecciones, porque precisamente esa parte es muy sensible, porque nosotros no la vemos. Entonces, eso que mencionas es muy importante, darle el seguimiento, pero ya desde la jefatura, desde el mando, para ver que efectivamente se esté dando cumplimiento y no se preste a este tipo de situaciones. Gracias, gracias por el espacio. Comentarles pues que ya tuve un acercamiento con direcciones estatales y federales. ¿Esto para qué? Porque si el reglamento prácticamente está obsoleto, tiene prácticamente alrededor de 20 años que no se le hacen ningunos cambios. Entonces, ya también basándome en reglamentos municipales de otras zonas, por decirme, baso mucho en el de la zona metropolitana, que también no somos lo mismo, ¿verdad? Pero pues sí, en Guadalajara, por decir, extraer un árbol, aparte de un cobro ambiental, cuesta como 150 mil pesos, aprox entre unos y otros. Entonces, sí, sí me he estado queriendo capacitar, sí me he estado acercando con Proepa, con Profepa, con Semarnat, con agua en zonas delimitadas federales. Comentarles pues que prácticamente los reportes que me llegan sí son muchos, pero son de poda. Bueno, mirando las limitaciones que tengo yo como jefe de ecología, pues las extracciones para construcción en zonas rurales o en este caso se dieran protegidas o zonas federales, pues ya no nos compiten. Ahí tengo muchos reportes que son muy sensibles, que sinceramente estoy tratando de ver cómo, de qué manera le tengo que llegar. Bueno, pues que pues vaya, prácticamente no hay gobernanza, no tengo yo ni la capacidad ni la facultad de llegar a empapelar algo, ponerle un sello que está clausural. Por ahí ya en Semader, pues ya me han estado diciendo qué limitancia y qué capacidad yo tengo sobre eso. Bueno, sí les comento, sí hay por ahí fraccionamientos en Cerro de Picaches y en Cerro Gordo, que porque también las malas lenguas llegan y me dicen, pues es que ahí ahorita mejor checa cómo lo puedes manejar o si lo puede manejar una estancia federal o estatal, sería mucho mejor que el municipio no se involucre por una u otra cosa. Lo de los árboles, pues no, incluso no tenemos nosotros una partida como para comprar árboles, Pancho, te lo digo en confianza, no hay partida. Hay una partida o hay un proyecto en donde sí tenemos que comprar flor de ornato, sí tenemos por ahí como entre 70 a 100 mil pesos para comprar flor de ornato y eso sí fue lo que se adquirió. Perdón, incluyendo árboles de ornato para las avenidas. Sí, exactamente, pero de ornato, no de forestación. La reforestación, les comento, pues no tenemos tanto espacio porque me toqué el vivero y pues estamos súper llenos, que fue lo que decidimos entre el director y yo, abrir la campaña de donación. Es correcto. Entonces ya tenemos buena respuesta para la campaña de donación, que es lo que hacemos, pues ahí ya más o menos controlar, no lo que podamos, sabes qué, haz tus agujeritos, mándame alguna ubicación de dónde los vas a plantar, qué tipo de árbol quieres y si es de la región. Entonces, en eso se trabaja. Otra de las cosas de las que se está trabajando muy duro, y eso también para adquirir mayor tipo de árboles y para que la gente los cuide, estamos teniendo contacto con viveros del ejército, que es el que está en Gama y en Cocula, y qué árboles están interesados, incluso ellos en donarnos, pues árboles frutales. Entonces, acuérdense que un árbol frutal también tiene follaje y la gente lo cuida un poquito mejor, tiene el cuidado de ir a regarlo, de portarlo de cierta manera y esas cuestiones. Pues lo de los fraccionamientos, desafortunadamente sí se me acercan, pero pues cuando ya quitaron todos, y si ya me pasó dos o tres veces, entonces yo les digo, no, no, espérame, pues ya no checo nada, déjame ir a ver si tienes tu aptitud de uso de suelo, tus permisos de construcción y tus documentos en regla, y luego ya vemos si es viable extraer o podar un árbol. Y pues en cuestión de las inspecciones, también me he dado la tarea de yo ir, de estar en vigilancia en ese aspecto. ¿Cuál es mi militante? Que no contamos con vehículos. Entonces, ahorita incluso a los dos inspectores que yo traigo, los traigo juntos en un vehículo, siendo que se pudiesen atender mucho mayor reportes, no tanto ni de tala ni de poda, sino de incluso animalitos que la gente en el centro de Tepa tiene en la azotea. Entonces, tengo mucho, mucho trabajo en ese aspecto. ¿Cuál es el… cómo se llama? El objetivo es atender ese foco, de la gente que tiene sus mascotitas por ahí fuera de control, que puedan causar también fauna nociva, como me estoy enterando, que gente por aquí en el centro tiene gallos en la azotea y que son como 50, 60 gallos. Entonces, me voy al reglamento y ya les digo, pues sabes que por reglamento no lo puedes tener aquí y le estamos dando seguimiento. Esos son los que tengo un poquito más atrasados, ¿por qué? Por la falta de herramienta, en este caso los vehículos. Cuando puedo sí me salgo y me doy la tarea de decir, a ver, vamos a ver aquí qué está pasando, cómo se puede solucionar y cómo le podemos dar la atención más rápida. Y la solución, les digo, porque son muy sensibles, tenemos que manejarlo con pincitas, tanto con el vecino afectado como a la persona que de cierta manera la vamos a afectar, apegándonos al reglamento municipal. Pero sí, sí se está trabajando. Tengo acercamiento con estancias estatales y federales, muy abiertos. Con empresas privadas, las empresas privadas están en acuerdo en apoyarme para renovar sobre todo el reglamento interno. Ellos también están muy enterados, enterados de esta cuestión, del reglamento interno. Ya ha habido empresas que me dicen, ¿sabes que nosotros te apoyamos también para que tengas un dictamen complejo en donde tú pidas toda la documentación, tanto federal, estatal y municipal? Porque incluso para un fraccionamiento, así sea municipal, necesita de tener documentos federales para evitar que tapen arroyos, por decir, dar un ejemplo, que un fraccionamiento tape un arroyo y no ponga su boca de tormenta, ¿cómo va? y evitar, en este caso, inundaciones. Muy bien, Jaime. ¿Alguna otra duda? ¿O quedó bien claro? No, muchas gracias. Adelante. Bien. Voy a continuar con la jefatura de rastro municipal. El rastro cuenta con una fuerza laboral de un jefe de dependencia, un analista especializado, un médico veterinario, un técnico especializado, inspector en ganadería, un técnico especializado, inspector, un técnico especializado en cobranza, un técnico especializado en mantenimiento, un auxiliar administrativo, secretaria, dos auxiliares operativos encargados y quince auxiliares operativos rastro. Esos nombres que doy, así es como aparece en la nómina, por eso utilizo ese lenguaje, para mí sería tan sencillo decir tanto se sacó, pero lo menciono así porque es el lenguaje que se utiliza en la nómina. La fuerza vehicular se cuenta con dos camionetas de tornado, dos camionetas de tres toneladas, tres camionetas de una tonelada y una camioneta modificada y una reparación y dos motocicletas. Y aquí lo ideal sería para brindar el servicio como se requiere, la sustitución de dos vehículos para mejorar el rendimiento. Mensualmente se sacrifican aproximadamente setecientas cabezas de ganado bovino, mil doscientos de ganado porcino y sesenta de ganado o bicaprino, eso de manera mensual. Varía según los días y según las temporadas. El servicio es al cien por ciento al día, hay todo lo que entra sale muerto, ¿verdad, Carlos? Y todo sale, sale bien. Sí, al cien por ciento. Sí, sale en cana, o sea, no lo me quedan. Y bueno, pues esa es la situación actual del rastro, se requiere dos personas más para tener al cien por ciento la jefatura esta. Sí, una pregunta nada más, dijiste un técnico especializado en cobranza. Es que así, cuando dije que así aparece en la nómina, así aparece, esta persona es el que se encarga de hacer los cobros de matanza, de… ¿Tamblajeros? Sí, los trabajeros. Es que así aparece en la nómina. En vez de pagar en tesorería, tienen que andarlos buscando un personal del rastro. Sí, el asistente es su recibo oficial para que haya constancia del pago. ¿No qué? Sí. Esta persona se… Esta persona se… Esta persona se dedica a hacer los recibos allí en las instalaciones del rastro, salen cuando los termina, visita todos y cada uno de los establecimientos que llevan ganado al día. Él mismo hace los depósitos y trae las fichas aquí a ingresos. Ah, ok. Gracias. Gracias. Yo en el tema de rastros, una pregunta. Este… Tengo el dato de que en el dos mil… Bueno, la SADER tiene un programa de dignificación de rastros. No sé si lo lanzaron en el 2021, pero el 2019, la SADER estatal. Hubo un apoyo que por ahí me perdí en la historia, pero se supone que era para rastro de conejos, pero no se aplicó el recurso. Y al no aplicarse el recurso 2019, la SADER nos penaliza y no nos da entrada a participar en el 2020. No sé si encontraron información sobre eso, porque sí había apoyos para todo el Estado, pues era un apoyo, se llamaba rastros y mercados. Y está muy raro que aquí en Tepa ni rastros ni mercados, o sea, nunca se aplicó el recurso. No sé si encontraron documentación o algo. La verdad, desconozco acerca de ese tema. Estamos en pláticas con personas para dar continuidad. Las instalaciones, ya están terminadas las instalaciones, solamente faltan detalles, al final detalles. Dejaron el rastro cunícola. Ya están las instalaciones, se hizo la obra, pero está incompleta. Estamos viendo la manera de meter recursos para terminar con lo que hace falta. No son… son tal vez detalles menores, pero ya se está viendo ese tema. ¿Y también hay detalles de la planta de agua? Las estamos trabajando, estamos tratando el agua, se están utilizando químicos. Sí, de hecho, como más información del rastro cunícola, hay una agrupación que está interesada en operarlo. Y bueno, ayer, nada menos ayer se acercaron con parte de la atención que les hemos dado. Y bueno, ellos pretenden que se les dé a ellos como dato. Por concesión. Sí, por concesión. Yo les proponía, que al menos esa ha sido la postura del ayuntamiento, que nosotros prestamos ese servicio y entregamos en canal como una ampliación del rastro ordinario. Dicen, no, lo que pasa es que nosotros queremos transformar desde el pellejo, el velo, para hacer llaveros, aprovecharlo el conejo al 100%. Entonces, yo les sugerí que como primera parte hicieran la petición a la comisión para que ustedes lo sesionen y vean la pertinencia. Luego, lo suban al pleno y después del pleno, pues a nosotros nos ordenan ustedes qué hacer y con todo gusto atendemos el tema. Eso como información de ustedes. Ahora voy a la jefatura del taller municipal. El taller municipal cuenta con una fuerza laboral de 15 personas, un jefe de dependencia, un coordinador de mecánicos, un técnico administrativo mecánico, tres auxiliares administrativos, cinco técnicos especializados mecánicos, tres auxiliares operativos, un ayudante mecánico y un técnico especializado en eléctrico. Su fuerza vehicular se cuenta con dos camionetas, una Tornado y una Silverado y que se requieren reemplazar por tres camionetas pick-up y se necesitan dos ruas para el remolque de vehículos que se quedan por ahí tirados en este momento. Actualmente, aproximadamente se realizan 221 servicios mensuales a los vehículos del gobierno municipal y 110 de ellos se hacen en reparaciones en talleres externos. ¿Por qué? Porque no contamos, por ejemplo, con una llantera, no contamos con muelles, no contamos con reparación de motores, etcétera, etcétera. Entonces, el taller está funcionando a un 40 por ciento, podríamos estar al 100, pues ya con dos mecánicos más y bueno, pues estaríamos dando el 100 por ciento con la dotación de todas las herramientas y las refacciones que se requieren. Ahorita decimos que es un 40 por ciento porque no había sesionado la comisión de adquisiciones y bueno, pues eso nos tenía todavía un poquito atorados, más sin embargo, ya en esta semana ha sido un poquito más desahogada la situación de compras para dar mantenimiento a los vehículos. Gracias. Escuché que dices que no tienes un encargado de arreglar máquinas. No, me refiero que ya con un tratamiento especializado de, por ejemplo, que requiere un arreglo especial que no tenemos dentro del taller. Ah, ok. Los mecánicos arreglan las máquinas de los… Sí, sí, aquí se lo… De maquinaria pesada no tenemos muchos especialistas. Ah, con respecto a eso, pues, sí, no… Para la persona no hay especialistas, las repasiones de motores sí saben reparar los motores pero no tenemos las herramientas. Y no es lo mismo bajar el motor de una periódica bajar el borde, ¿no? Entonces, para la maquinaria grande no tenemos para reparar los motores ahí. Más que para un recalentado, pues, sí, nada más se destapa ahí mismo dentro del motor y se destapa y se cambian los empacos. Pero bajarlo para repararlo y no podemos hacerlo a la maquinaria grande. Ok, me queda claro. Entonces, no hay personal para reparación de máquinas de retros y ese… La mayoría de los reparos impugna una bomba de acción de que no se repara ya cuando tenemos la parte de la transmisión no tenemos la transmisión. Ok. Se debe buscar una persona fuera que… Le dé mantenimiento. Gracias. Adelante. Yo quisiera preguntar de los servicios que se requiere el parque vehicular que ya sabemos cómo se encuentra, qué porcentaje se atiende en el taller y qué porcentaje se atiende en talleres particulares. ¿Tienen un estimado? Pues en este momento 121 vehículos lo reparamos nosotros y 110 mandamos fuera. Entre lo que mandamos fuera simplemente lo que son los ejercicios si todo ejercicio lo mandamos fuera. La muelle también lo mandamos fuera. Afinaciones, todo eso para el servicio preventivo lo hacemos nosotros a excepción de que tengan garantía. Los vehículos nuevos los mandamos a la agencia por el servicio de la garantía. Pero además todos lo hacemos nosotros. Ya estamos incluyendo también la moto la moto no lo reparamos ya la estamos cargando para repararlo también nosotros. Siempre y cuando no toque el motor ya se nos conviene más que un especialista. Pero ya todos los servicios preventivos vamos a tratar de hacerlo en nuestros sellos de taller siempre y cuando contemos con las recuperaciones necesarias. ¿Eso es en cuanto al número de vehículos y en cuanto a presupuesto? En presupuesto de 100 mil por ejemplo que tengas ¿cuánto te gastas en el taller y cuánto te gastas fuera? yo creo que podemos decir que el 50% de vehículos lo reparamos dentro del taller y el 50% fuera. Yo creo que nos estamos gastando en presupuesto 60% fuera. Es mucho más barato de repararlo dentro de todo. Pero es más fácil que me que me 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 más rápido ¿verdad? Incluso es más rápido que lo hagamos nosotros. Tenemos buenos mecánicos en cuanto llevo repasión y yo hace dos días se repararon todos los mejores en un día teniendo las repasiones. ¿Y se te hace más se te hace más rápido repararlo tú o ya no me quedó claro? ¿Y qué es entonces lo tardado para ti? Lo que no te llega tiempo. Ok. Gracias. Gracias. Esperamos que ahora que la mesa de adquisiciones está ya agilizada. Yo estoy en el comité de requisiciones entonces para mí me sirve mucho lo que te estoy preguntando de hecho por eso yo te lo pregunto. Gracias. Yo nada preguntar sobre el proceso para enviar a talleres particulares se tiene algún contrato algún tabulador estimado o sea no o directamente asignan a los talleres directamente para evitar ese tipo de detalles de moches y que tras van situaciones nosotros por salud de la jefatura de la dirección proveeduría que valga provea el que va a dar el servicio para evitar ese tipo de situación y ¿qué se repare? Otra pregunta ¿ya tiene un diagnóstico del parque vehicular en general? lo estamos trabajando pero no nos va a hacer tiempo o repagamos o evaluamos vamos a un 15% de la evaluación pero no nos va a pasar el tiempo para seguir aceptando dependencia por dependencia y poder terminar lo más posible para hacer más estratégico saber qué es lo que más conviene al municipio a lo mejor no sé puede ser desde comprar flotillas o hasta desechar cosas que a veces sale más caro tenerlos que no tenerlos ¿verdad? La idea pues sería en su momento desechar todo lo que ya no sirve y pues si en su momento se cree arrendar o en su efecto la compra porque nos sale más caro tener ese parque curricular ya todo obsoleto y pues que nos hace gastar demasiado Muchas gracias Carlos Continúo en la jelatura de cementerios cuenta con un total de 24 personas un jefe de dependencia dos coordinadores uno en cada panteón en la paz y en la esperanza técnico especializado dos auxiliares administrativos seis técnicos especializados albañil seis peones tres auxiliares operativos velador y un técnico especializado chofer se cuenta en la fuerza vehicular se cuenta con un vehículo pick up y se pretende pues la la dotación del nomás y bueno pues la 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 pues presta los servicios de inhumación exhumaciones así como la la elaboración de títulos eh permisos de instalación de placas nitropisos monumentos mantenimiento y limpieza eh trabaja actualmente en un 80% la limpieza 20% de construcción como son jarrillas para tener siempre a la disposición de la de las personas que requieran el servicio y debo de mencionar que toda la atención en este sentido es súper sensible se atienda se atiende con la calidez necesaria que requiere el momento muy bien gracias alguna pregunta algo que quieras comentar algo que quieras comentar no pues ahorita dando cumplimiento para las necesidades de la ciudad más sin embargo ahorita estamos previendo pues que ya necesitamos la construcción de más cabezas cero y cero y en el tanto mucho la mortalidad en personas pues cabe señalar que si es un poco triste o escandaloso que se está dando a la par muertes juveniles de muchos jóvenes por diferentes motivos en comparación con relación con los adultos casi van al 50 50% las defunciones entre jóvenes y adultos la gente de edad media es muy poca de edad media y de carbono de unos 35 o 40 años no es tan visible como en adultos o muy jóvenes entonces hay algo ahí que no está mal entonces pues estamos trabajando vamos a pensar que acá no tenemos gavetas y carrillas para con delegaciones como un tío para los cementerios nos hace falta la construcción de gavetas al efecto que la condición de decisiones nos acelera un poco ahorita la cuestión de los materiales porque estamos votando también a las delegaciones estamos votando de esos materiales que habremos de administrar de hecho yo no tengo un vehículo para guiarmente administrar los recursos que les están votando a las delegaciones no tengo un vehículo y el vehículo que tengo no funciona para trabajar para ir a la delegación un poco y su entonces si existe una prioridad es para administrar y el se lo puede hacer el vehículo que ocupas es para llevar personal para hacer las labores en los cementerios en las delegaciones o para que ocupas ese vehículo es para trasladar a las delegaciones y ese material que estamos solicitando ahí no lo destinen para otros quehaceres si administrar bien si hay administrar bien los cementerios de las delegaciones el número de capilla ya no hay lugares se requiere de un de un espacio no sé si la compro la pregunta de un espacio para más es lo que te iba a preguntar ahorita de un estimado de acuerdo a los muertos que comentas que cada vez hay más ¿cuánto tiempo tenemos o cuál es el lapso de tiempo que tenemos para que el cementerio nuevo ya sea totalmente lleno pues de que ya no haya la manera de construir más carrillas porque para ir previendo esa situación como tú comentas en como dato en compra venta otro espacio mira ahorita todavía considero que al menos no sé en esta administración vamos a ver todavía hay espacios suficientes para esta administración si no se no se en particular entonces creo que estamos abiertos en el marco ok gracias efectivamente en capilla de guadalupe si alguien se muere y sus familiares no tienen ya un espacio comprado pues ya no hay donde enterrarlos pero en el recorrido que hice en capilla de guadalupe había el interés de un dueño que está pegado al cementerio de dar en donación anticipada para que le den seguimiento yo ya luego te paso los datos de quienes yo quiero aunar aquí el comentario de la regidora ya hicimos ese acercamiento hace ocho días ocho no más de ocho días ahí con la familia Navarro Navarro Alcalá que justamente tiene sus terrenos ahí y fuimos a hacer un recorrido con el ciudadano presidente municipal y la regidora Mireia y ya ellos propusieron el espacio que se requiera cinco diez mil quince mil metros junto con el delegado por cierto para la adquisición y se vieron las posibles formas a cambio de anticipada de confraccionar y bueno pues ya ya está eso listo para información muy bien es una realidad que no hay espacio ni una sola casi disponible entonces la medida que está tomando ahorita la medida en cementerios no es para su conocimiento es este no tiene la venta ni una sola gaveta este quedan poquititas y las que quedan las están reservando para la persona le están barro de redundancia vendiendo al que se va a morir ¿por qué? porque si las vendieran todas y se muere alguien no va a haber donde pero la verdad hablamos de que ya poquitas estoy hablando de un número menor a veinte y vienen meses de un índice de mortalidad altos entonces si hay que avanzar en eso ya en esta semana quedó demandarse a alguien para empezar a hacer el proyecto de la organización y ampliación del patio y mover la tramitología pero mientras así es la medida que se está tomando para el tema del patio pero son temas muy delicados porque en su momento cuando no tengas a dónde entrar a alguien ni modo de decirle ah pues llévelo al cementerio de la cabecera municipal y hay espacio o sea una persona con el dolor de la pérdida de la familia y todavía el problema donde no tengo dónde ponerlo si es preocupante pero estamos en esas vías gracias regidora adelante bien sigo con la jefatura de aseo público aseo público tiene la siguiente fuerza laboral que en total tiene ciento ocho personas laborando en la jefatura un jefe de dependencia un coordinador dos auxiliares administrativos un auxiliar operativo inspector técnico especializado supervisor dos técnicos especializados maquinista veintitrés técnicos especializados chofer dos auxiliar operativo mazulero cuarenta dos auxiliares operativos ayudante dieciséis auxiliar operativo companero diecisiete auxiliar operativo barrenderas se requieren cinco campaneros diez operativos ayudantes cuatro técnicos especializados chofer y tres barrenderas en la fuerza vehicular cuenta actualmente con tres camionetas pick up una camioneta tornado veintiún camiones recolectores con prensa de los cuales son once en mal estado que no está tenemos para su conocimiento gran parte de las rutas tiradas valga la expresión más sin embargo tratamos de que que lo posible sea recolectada la basura si bien no a las seis de la mañana como muchas personas lo requieren pues si tratamos que durante el día los once a doce del día a lo más tardar esté recolectada si no nos pasa un detalle de de alguna albería vehicular tratamos de que se haga tenemos contemplado el reemplazo de nueve de nueve a diez camiones recolectores de basura con el objetivo de entender nuestras veinte rutas que requiere el municipio para tener una frecuencia diaria establecida y que pasen un horario de seis de la mañana a once de la mañana cubriendo al cien por ciento el total de recolección de basura ese es el ideal que se pretende en esta captura yo creo que es el tema más más sensible más complicado muy complicado no sé si ven lo que está pasando en el vertedero de Laureles y Picacha en la edad metropolitana entonces sí yo creo que a lo mejor más tiempo de estudio pero ahí hay que no solamente la recolección que es lo que le afecta a la gente sino la disposición el vertedero exacto el vertedero se nos va entre más recolentes más complicado aunque suene mal que se está controlando pero la gente sí necesita la recolección pero luego nos hacemos bolas en pobrecitos los demás calos sí quiero hacer un comentario en ese sentido tenemos dos dos posibles alternativas para el depósito final de los residuos sólidos urbanos uno que está acá por el lado de Pastatitlán estamos en en Pláticas ya por ahí con la persona y una una disposición por parte del Gías de la Junta Intermunicipal de por sus siglas Gías de Alto Sur el el poder establecer Tepatitlán junto con Nacatí en conjunto ver un espacio y ya tengo la encomienda del ciudadano presidente de ir y hacer la gestión correspondiente para que en el municipio de Acatí podamos nosotros llevar nuestros residuos y darles el tratamiento como lo establece la norma no es fácil más sin embargo ya hay ejemplos por ejemplo ya Hualica es el centro de recepción de la basura de Mestica y y y y aquí se pretende que sea algo similar en el centro de Acope por nombrarlo de alguna manera con el vertedero Tepatitlán y Acatí serían los que faltan de hacer ese roque ecológico no han visto no han visto la posibilidad de una planta de transferencia para tratar de reciclar reutilizar la mayor cantidad de de los hechos en la semana pasada sentimos a una expo reciclaje precisamente donde tuvimos el acercamiento con varias empresas en ese sentido y nos trajimos algunas inquietudes que hoy no presentamos estamos digiriendo la información para cuando sea necesario presentarla pero si está considerado por lo menos hacer el intento de hacer este tipo de trabajos para optimizar más el 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 sentido del reciclaje y a cambio de obtener un beneficio a favor del ayuntamiento ya revisaron a nivel estatal y a nivel gobierno federal todos los programas que existen para el manejo de todos los residuos ya buscaron algo nos está acompañando la semana del sentido ellos están instruyendo para darle el tratamiento porque si hay apoyos si llevas tu proyecto como debe de ser si hasta de como si compactar pero yo creo que estamos también a tiempo de tomar una decisión seria y a largo plazo respecto del destino de estos desechos el destino final no ha habido administración que se lo tome en serio hasta el día de hoy yo creo que tenemos la oportunidad de aunque cueste yo creo que empezar a hacerlo te pasa creciendo pasos agigantados más no la solución a los problemas que genera una ciudad que está creciendo como la nuestra tenemos que adelantarnos y este tema ya tiene mucho retraso mucho retraso y tenemos que tener esa responsabilidad aunque parezca gigante el proyecto yo creo que el municipio y la ciudad lo requiere no 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 valga no es un lujo ni mucho menos lo requiere así a gritos en este expo que mencionaba veíamos empresas que se encargan de darle el destino final hasta convertir la basura de forma inocua te dan el residuo y la puedes ya hasta utilizar para rellenos para bono a las plantas sí pero son inversiones de gran calado pero que nada valdría explorar una alternativa adelante regidora Mireia bueno nada más no sé qué tal lejos estamos de de llevar de llegar a ver nuestro municipio de tal manera este por ejemplo el volumen de basura que se maneja en el municipio es alto el origen de esa basura es la casa el hogar la quietita el comercio y demás tenemos que también empezar a trabajar desde ahí para reducir ese ese origen en términos de volúmenes y demás este aparte de la cultura este no sé qué tan posible sea este muchas muchas de los ciudadanos este bueno lo digo porque lo escuchamos en todos lados dicen no es que para qué para qué separo la basura para qué la reciclo si llega el camión hay viento todo junto y la va a revolver toda este necesitamos para dar un primer paso o sea el gobierno tiene que ser el ejemplo de para que el ciudadano quiera seguirnos en el tema de reciclar para que la basura no sé qué tan difícil sea yo sé que es costoso y implica mucho esfuerzo pero que realmente cuando tuviéramos el servicio de basura o sea pasar el servicio o sea el camión de basura que el que va a recoger basura pero después que inmediatamente no se pase el camión que si se va a llevar el reciclaje separado y cuando la ciudadanía empiece a ver eso si no sirve si se van a poner las pilas incluso montado si no hacen las cosas así es yo antes aquí quiero comentarle a la regidora que estamos trabajando créame de manera seria en la adquisición de los camiones recolectorios de basura en la modalidad que mencionaba en arreglamento o de compra directa una vez que establezcamos las 20 rutas que idealmente ya han funcionado o sea yo digo ideal porque es lo que queremos lograr en esta administración pero que en la práctica ya gobiernos han demostrado que si se puede tener las rutas insisto de recolección diaria a temprana edad con la frecuencia de todos los días y con su reciclaje contiguo yo creo que lo vamos a lograr es el objetivo y vamos a dar buenas cuentas en ese sentido nada más para Jaime y luego Alfredo yo lo que quería comentar pues es si tiene que ver mucho la cultura familiar sí el que tú quieres bueno les comentaba un ejemplo es que nosotros tenemos viviendo 15 años 20 años ya en una casa y pues es cultural me imagino que mi mamá todavía tiene el altero de cubetas de cuando se pintó la casa y las estamos reutilizando eso es una no sé si se han fijado porque uno bueno yo me fijo mucho que aunque no haya un programa de separación o de reciclaje ahorita los chavos que van juntando la basura unos van juntando y se miran que están arriba separando entonces sí 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 se mira pues llego yo a reciclaje que incluso dicen sabes qué ya llegó tal tal ruta y manden manden el remolque con una camioneta para que nos entreguen el reciclaje que es lo que se pretende hacer ya cuando se tengan las rutas ya establecidas ya no tanto colgar el remolque en la prensa de basura sino que se pretende que con camionetas de tres toneladas y ya con su remolque se pase a recoger el reciclaje otra de las cosas es que bueno yo soy de Capilla de Mipilla es ahí en Capilla de Mipilla y ya hay dos tres personas que incluso van a las casas y van por el por el reciclaje ¿por qué? porque ya les ya les es es redituable ¿qué es lo que se tiene que manejar? lo cultural y lo incentivo ¿cómo vamos a cambiar la cultura y cómo vamos a incentivar a la población? eso es lo que pongo sobre la mesa y esa era mi comentario gracias Jaime adelante gracias perdón no únicamente que luego de las conferencias en las que muy acertadamente nos comentaba Carlos que asistimos también me acompañó el coordinador de reciclaje que depende de ecología nos queda muy claro que esto también tiene que verlo cultural si bien es muy cierto que que los camiones pues ya están obsoletos tienen muchas fallas sin el apoyo de la ciudadanía no vamos a poder aunque sean nuevos los camiones o sea necesitamos aplicar el tema de las tres R's es que es reducir la basura en la casa apachurando las botellas el PET las latas en lo posible rehusar si nosotros tenemos un mueble que se quebró y las patas están buenas y necesitamos alguna madera hay que rehusarla un plástico que pueda servir para distribuir agua por ejemplo he visto opciones en una manguera o sea tratar de darle una segunda vida a ese producto y ya lo último pues es reciclar ahora si el PET hay que llevarlo a reciclaje por medio de nuestros camiones le estamos haciendo esa labor para que reciclaje lo haga y rescatar lo que es vidrio PET metales el aluminio está muy bien pagado las latas el madera y el cartón que es lo que se le puede sacar ahorita pronto a esos materiales pero la labor si es muy importante que se haga desde casa porque si llevamos todo el traslado nosotros y ya al final queremos separar va a ser muy complicado los materiales se contaminan y pierden valor etcétera etcétera lo importante es definitivamente tener en casa mínimo dos contenedores uno para lo que es basura y otro para lo que se le puede sacar valor y eso actualmente se tiene ya esa infraestructura para nosotros trabajarlo como bien lo menciona Jaime pues lo ideal es que incluso ya en los camiones de reciclaje tengamos también separados lo que son la madera lo que es metales lo que es PET y eso nos adelantaría los trabajos pero este esquema de separación lo tenemos muy claro y lo vamos a estar trabajando con ecología de la mano para que se le dé el trato preferencial y de esas 10 toneladas que llevo a reciclaje todos los días o tratar de que no me regresen 8 que es lo que está pasando ahorita entonces vamos a darle ese ese trato y en eso vamos a estar encaminados agradecer el apoyo de taller para mí es fundamental el apoyo de taller ahorita que hablaban del tema que bueno escucho que ya está sesionando la comisión este comité de compras porque si es una herramienta todos los días yo necesito esa herramienta para trabajar los camiones y cada camión que se descompone para mí es un calvario porque ya es una ruta caída que tengo que estar viendo cómo reponerlo a la gente pues nos echa la mano a veces por ejemplo el fraccionamiento Guadalupe que es el que está más cerca del núcleo nos ayudan a llevar basura pero es parte del camino del núcleo tiene que llegar al vertedero yo hoy tengo que llevar al vertedero ya sea del fraccionamiento Guadalupe o del núcleo pero la tengo que llevar entonces yo pienso que taller si apoyaran también a taller pues es apoyar a su público si gracias Alfredo regidor Francisco y luego de manera breve hablábamos ahorita de la disposición final nada más como una idea para el tema de la recolección ahorita escuchando lo de las 20 rutas yo creo que también no todo no todo es motorizado ya la ciudad ya creció yo me tocó la experiencia ahí para el 4 antes de llegar a Capilla Guadalupe donde la gente apila la basura o sea yo creo que detectar esos puntos donde la gente ya está educada a apilar la basura y poder solventar con algún contenedor o sea ahorita como el núcleo que ya también está los contenedores de ahí ya están rebasados ya demasiada gente va y deposita a lo mejor podemos detectar en la ciudad algunos puntos o algunas entradas y salidas a fraccionamientos para pedirle a las personas que no esperen pues que pasen fuera de su casa por la basura sino que se pueda acumular todos hemos pasado en horarios de 11, 12 donde se alcanza por ejemplo en frente de la prepa regional del edificio viejo se junta un cerro pero ese camellón te da manejo que a lo mejor podríamos explorar el tema de los puntos limpios que hicieron en Guadalajara donde los contenedores son subterráneos y se pueden colocar solamente para depositar y separar la basura pero todo el contenedor queda queda subterráneo y ya el camión pasa a recolectar cuando quiera recolectar o antes de que se llene o sea en ciertos puntos donde sin afectar la imagen la imagen no vamos a poner una aquí en el centro de la ciudad pues ya con casetas de taxis tenemos entonces aquí en el mercado son puntos estratégicos donde el camión tiene que pasar dos, tres veces que se puede con algún tipo de infraestructura o tecnología solventar para realizar la acumulación y nada más pasar de manera breve en esas partes donde ya se concentra la basura y podemos a lo mejor hacer alguna estrategia como sugerencia hay que estudiarla obviamente no tengo la solución pero sí tratar de complementar la recolección con algunos puntos de que las personas puedan hacer esa tarea de llevar la basura ¿no? Es correcto Gracias Francisco Gracias nada más comentarte Alfredo ¿qué pasa con las llantas? Creo que Aseo Público no las recoge ¿verdad? Las llantas ¿ustedes las...? No, no, no tenemos la posibilidad de la fuente se supone que incluso son residuos de manera especial se supone que la empresa que vende la llanta está obligada por ley a que las que están desgastadas ellos las tienen que ir con él porque se supone para que les den el permiso de venta y ya necesitan de presentar un plan o una una licencia la cual dice este es mi plan de tratamiento de estos residuos de manera especial pero ¿qué es lo que se está haciendo? Pues si se llevan a reciclaje y de reciclaje se está llevando a una empresa en zona larga que se encarga que se dedique a hacer por allí y otra era que las utilizaban como combustible en las calderas de SEMOX eso es lo que lo que sé que también hemos tenido problemas con el cambio que va a ir a la sierra por las condiciones en las que está y otra de las cosas creo que perdieron el convenio o no sé por ahí hubo un desacuerdo de la administración pasada que SEMOX también ya no ya no las estaba ya no las recibí Entonces si hay un problema con las llantas ahorita que se ve el tiradero por los por todas las carreteras y y aseo público no las levanta ¿cuánto cobran ahí por recibir una llanta? No se voy a creo que cobran como 20 pesos algo así con las llantas chicas 10 pesos con la chica y 20 pesos con la grande o sea si yo tengo una llanta que ya no me sirve todavía tengo que pagar al ayuntamiento para que se me deshagan de ella y en las llanteras pues muchas veces los llanteros ya tienen muchísimas porque no tienen ni el dinero para pagar al ayuntamiento en este caso para deshacerse de esas llantas y esperan a veces que pase algún trainer con llantas que quiera llevárselas de favor ¿qué se le va a hacer con respecto a esa basura? porque eso es basura tenemos que restablecer ese convenio con CEMEX para que la cementera que tiene las calderas que tiene la temperatura necesaria para aprovechar el calor de las llantas no puede ser cualquier caldera y las cementeras la tienen ahorita este proveedor que hice de Tonalá al parecer la estaba llevando a Aguascalientes entonces ya comenté con Moe y digo no pues hay que rescatar ese convenio con CEMEX para nosotros directamente llevarlas allá y todavía CEMEX si las cortas si les quitas el aro central te puede hasta dar beneficios o sea te pueden pagar yo vi en un video de como las tritura y como las muele y le sacas el acero y eso es dinero y las máquinas créeme que no es en el otro mundo la vi es unas uñas que desgajan lo que es la llanta y luego la muele y con un imán quita lo que son las cuerdas o sea porque como está molido todo el fierro ese se queda pegado en el imán y lo vas cambiando y todo eso es dinero entonces a eso me refiero que habría que ver si mediante un proyecto se pudiera hacer para que sea autosuficiente lo que tú comentabas de hace un momento de lo de acá bueno en su momento cuando estaba en la facultad iban a instalar una empresa ahí en Ocotlán pues ya ven que Ocotlán es muy muy industrial por una cosa u otra no convinieron ni la federación ni el estado ni el municipio con esta empresa la empresa se iba o se dedica pues a hacer pinturas y quería entrar en la industria del reciclaje de llantas que es lo que iban a hacer quitarle todo el hacer porque son materiales acerrados costosos y con el resto hacer los topes de plástico para el servicio de estacionamientos de supermercados y para el ayuntamiento mismo para que ya no hagan un tope de cemento de asfalto de asfalto y ya lo hagan de plástico y atornillado entonces sería una buena solución no sé por qué no entraron a esa empresa y creo que la instalaron en Querétaro No Mario Se adelante Mario Tocando ese tema de hecho yo yo subí ese proyecto de un dicturador de llantas ese que tú comentas yo lo subí igual no sé por ahí debe estar entre 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 una de mis prioridades tratando de abonar a ese mismo tema de las llantas porque yo tengo mucho problema con las hojas de las palmas entonces el dicturador que tenemos actualmente no es muy muy chiquito y no te puede triturar una rama de palma porque se bota se atasca entonces yo en plástico yo de hecho si ustedes chequen mi presupuesto yo estoy pidiendo ese triturador ya está contemplado si es que me lo autorizaran o sea ok y no tanto con el fin mío pues o sea yo tengo mi problema como tal en el foliaje de la de la de la palma y aprovechando aun ando a ese tema de lo de la llanta pero es una es una es un triturador caro caro pues el que yo siento perdón siento que si se justifica de hecho de hecho te digo traemos ese yo lo subí como proyecto por mi necesidad en mi área de lo que es parques y jardines porque es muchísimo el material que se me genera no tengo donde aventarlo las partes de composta que estábamos aprovechando ahorita con con rastro o sea a mi ahorita yo estoy rebasado en ese sentido y platicando en ese tema si quisiéramos ver esa esa situación porque no nada más es el triturador aparte son unas bandas exactamente separación de los metales las cuerdas claro al final de cuentas y a la vez también va va pegado con reciclado pero yo si subí el proyecto yo si estoy solicitando ese triturador gracias si es eso nada más porque de verdad es impresionante el tiradero de llantas que hay en los ranchos rumbo para Capilla Milpillas rumbo a Fátima rumbo a Pegueros donde quiera ves y el apiladero también con los llanteros ahí por la Hidalgo por en el crucero de jardines de Tepa con Chavo o sea con todos esos están ahí y no les hacen nada y son focos de contaminación también ahora en temporal de lluvias que pues no están las llantas trituradas ahí se conserva el agua se pudre y ya viene lo que es del dengue no más era eso sí además como último punto estábamos platicando sobre las llamadas papeleras y yo les comentaba que en algunos lugares fraccionadores están colocando unos contenedores para la basura que desafortunadamente la gente bueno fueron diseñados para que la gente en una pasadita por ejemplo va a correr al parque lineal y nos deja ahí una bolsita o un juguito o no sé algo para eso están diseñados lamentablemente hay personas que de la basura de la casa en lugar de llevarla a la esquina para que pase el pañuelo llegan a esos contenedores y pum ponen una bolsa se llena el contenedor entonces me han mandado fotografías ya de contenedores por ejemplo ahorita me mandaron precisamente del parque lineal donde tuvieron una fiesta en el parque y pues más fácil ahí está el contenedor saben que no cabe la basura pero alrededor todo lleno de basura entonces para que lo considere ¿Para qué es que la lleva hay en confidencia de que están los contenedores y se vive en 40 y no ha pasado la basura no se debería hacer adelante adelante Carlos gracias continuamos bien penúltima jefatura servicios generales y la coordinación de de intendencia cuenta con una fuerza laboral de 58 personas una enjefe de dependencia una coordinadora una auxiliar administrativo secretaria un técnico especializado chofer dos operativos pintor cuatro técnicos especializados cerrajeros un técnico peón un auxiliar operativo carpintero cuarenta y dos operativos intendentes un técnico especializado chofer aquí se requieren dos técnicos especializados eléctricistas dos auxiliares de mantenimiento y seis operativos intendentes la fuerza vehicular se cuenta con cinco camionetas pick-up se requiere sustituir cuatro camionetas pick-up y adquirir dos camionetas de la misma envergadura los servicios que presta servicios generales es particularmente a dar mantenimiento a todas las oficinas independencias del gobierno municipal y ahí pues se añaden compromisos de la presidencia de regidores y bueno y funcionarios que así lo requieren está trabajando actualmente a un a un treinta por ciento de su capacidad igual sigue incidiendo la la falta de 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 la materia para trabajar que es por la mesa de adquisiciones bueno esperemos que nuevamente como lo dije anterior se pueda eficientar y agilizar ya pues prácticamente es lo que se hace en esta jefatura el mantenimiento general de todas las áreas la de la iglesia no sé algo que quieras comentar sí es una dependencia que no se nota mucho en la sociedad pero todas las dependencias directamente lo quieren de ella pero estamos poniendo mucho a Fabi de Jalínez de proyectos que tiene a Jaime Rodríguez de soldar postes sin estrados a Bruno también que a veces en los bolos se le jodan en el de 7 o los camiones los camiones de basura también que a veces los designers que hay una parte que hay que soldar y ahorita estamos trabajando con lo que con lo poquito que hay pero sí estamos a punto de dar servicio a como se ve estamos esperando también la construcción del material para seguir trabajando por favor gracias eso es la construcción de concreto hidráulico en el área de descanso en el área de carrillas les voy a dar datos más características que es un concreto hidráulico con una base de 15 centímetros con un concreto de 10 a 12 centímetros según este terreno cuenta con dos rampas dos rampas para los capacitados en las laterales de la arqueta y una rampa principal para ingresar al área de reyes para los participados ante el nuevo o viejo en el viejo en el viejo en el viejo en el viejo ah ya estaba ahí bien abandonado si usted darse una vuelta para llegar a que vea muy bien si regreso a la noche gracias adelante ya para concluir es parques y jardines y la coordinación de riego tiene una fuerza laboral de 63 personas jefe de dependencia dos coordinadores seis técnicos seis técnicos especializados choferes un encargado de núcleo con núcleo de feria pues cinco jefes de cuadrilla dos veladores un técnico especializado albañil dos técnicos especializados en riego un auxiliar cooperativo peón técnico especializado tractorista treinta dos auxiliares operativos cadeneros un técnico técnico especializado en mantenimiento y siete operativos ayudantes su fuerza vehicular se cuenta una camioneta de tres toneladas una tornado seis camionetas pick up siete pipas cinco pipas y se requiere sustituir las 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 mismas pipas en número ¿verdad? cinco camionetas y pipas pero de mayor capacidad es correcto y se atienden en lo posible todos los reportes ciudadanos y bueno lo que es el trabajo propio de mantener las las plazas camellones y áreas verdes en las mejores condiciones ¿verdad? Debo hacer en el comentario para el pastor tengo este que actualmente el censo nos falta de actualizarlo de puntualizar se cuenta con trescientos veintiséis parques y jardines es el censo sin actualizar hasta el momento para que se den una idea de la magnitud que tiene esta jefatura en particular así es ¿alguna pregunta? si no Mario ¿algo que deseas agregar? Si tienen preguntas si quisiera abundar algún tema en específico en esa situación yo nada más agregar Mario que si es bien importante lo de las pipas porque se viene el estiaje y el combate a incendios y pues yo creo que de ahí es donde nos podemos ayudar de las picas de las pipas que se guardan y si miro que hay un déficit enorme en ese en ese aspecto adelante Mario si alguien tiene comentario bueno bueno pues decirles que de alguna forma así a grosso modo números muy no muy angeladores para mi porque si están este nosotros tenemos 3 millones 949 9502 metros cuadrados por cubrir por dar mantenimiento entre lo que había dicho podas en el término de estos 326 parques tenemos más o menos un promedio de 8000 9000 árboles y un promedio casi de 800 palmas este entonces parte del follaje que platicaba ahorita que si es un puente se viene del tiempo de los borrascones yo pues agradecile a Jaime que de alguna manera para mi es mucho para él es poco la ayuda con el pelícano porque sin él no hago nada y parte de eso lo que estábamos parte de los proyectos que nosotros traemos es que si necesitamos como propio un pelícano este ya por necesidad no por no por gusto obviamente vehículos de alguna manera este un poquito más más alargado más grandes para recoger todos esos follajes al mismo tiempo porque luego al rato nos echan bronca este porque dejamos a la buena parte el zacatal o porque supuestamente hacemos las cosas por ahí un video que nos he circulando me daba me da risa obviamente porque en el sentido uno tú sabes lo que traes y obviamente la ciudad no sabe cuando la maleza es muy alta mandamos un tractor contamos con un tractor mandamos es como decir la avanzada mandamos el tractor y hace la poda lo más que puede no se puede animar a las bancas a los postes este a ciertas partes que pues es un tractor entonces él trata de hacer minimizar exactamente la avanzada pues y al rato llega ahora sí a darle su terminación la gente la gente tierra vamos entonces por ahí nos subió un video y nos estuvo pegando dices bueno pues sí obviamente yo sí sé mi onda porque así avanzamos de otra forma no avanzo con puras fuerzas un furiaje a esta altura pues hay un fez este decirles que de alguna forma pues estamos tratando de aunque se oiga mala la expresión de nosotros como van levantando las manos así estamos atacando porque no podemos de otra forma antes la logística de los de los de las cuadrillas ellos traían por decirlo sin parques a su a su a su a su a su a su entender ahorita no hemos podido porque esta cosa está devastada si está muy caída este y así estamos tristemente esa es una realidad ahora sí como el que va levantando la mano y el que nos va presionando ahí estamos tratando de combatir no porque no queramos este abarcar pues a darle servicio a todos pues pero sí que nos que nos aguanten que pronto a lo mejor si nos nos ponemos en al corriente vamos a decir en todas nuestras áreas nos falta mucho sí sí sabemos perfectamente muchas gracias mario no sé algo que pues yo quisiera cerrar decirles que no sé si no hay algún otro comentario antes de yo tengo una ya pregunta general adelante muy bien adelante bueno primero pues sí felicitarlos por yo sé que es la dependencia más grande y de mayor esfuerzo ya con carlos le he estado haciendo algunos reportes que la gente queda muy contenta cuando cuando se atiende obviamente siempre quieren más y siempre van a querer si ya se tapó el bache ahora ya quieren concreto hidráulico y pues se va a ir trabajando paulatinamente yo creo que el reto el reto es el de articular el de articular para poder lograr no solamente dar el servicio sino un mejoramiento urbano real yo creo que lo que se tiene que pensar son intervenciones integrales y pongo el ejemplo de lo que hacen en tránsito del balizamiento ¿no? que muchas veces se hace toda la atención al camellón pero no se pinta el camellón entonces la gente percibe que no se hizo ¿no? o al revés va y se pintan los cruceros pero la banqueta que es un problema no se limpia ¿no? entonces ya el esfuerzo que hace la policía vial pues no luce porque no se hizo como una intervención integral o sea de que si el día de mañana no digo que a corto plazo pero logramos una articulación para que si se va a intervenir un camellón se intervenga completo ¿no? la poda el árbol las luces este el pintarlo para que en verdad digamos ya nos vamos a desentender a lo mejor dos, tres meses de regresar ahí porque muchas veces detectamos sobre todo cuando anduvimos en la calle de que ah ya me arreglaron la lámpara ¿no? pero nunca fueron a podar el pasto entonces el esfuerzo que se hizo de arreglar la lámpara pues nadie nadie lo vio ni nadie hasta como se ve como medias porque no se hizo las dependencias estaban trabajando sin hablarse entonces a mí me gusta que haya un ejercicio de articulación ¿no? y la otra pregunta Carlos es ¿cuál va a ser el mecanismo de reporte o para generar una orden de servicio? porque ahorita pues te mandamos un whatsapp o algo pero para nosotros también decirle a las personas cuando nos hablan y nos dicen oye no sirve mi lámpara ah mira cada dependencia hay que hacer el reporte o va a haber un concentrado de reportes o sea que nos expliques cómo se piensa o cómo se está trabajando también para nosotros no cometer el error lo digo porque hay veces que nos buscan ¿no? oye que en mi calle tiene un bache y pues uno quiere resolver pero muchas veces le hablamos al que más confianza le tenemos pero para que nos den como un manual de este va a ser el número este va a ser la forma tienen que dar estos datos y creo que podemos encaminar a que se logre eso nosotros vamos a generar está previsto vamos a generar un número de reporte como lo hace cualquier empresa y se lo vamos a proporcionar al ciudadano con un tiempo estimado de respuesta gracias para así darle seguimiento y darle satisfacción ciudadana va a ser directamente a la dirección de servicios públicos municipales ahí va a haber una persona especialmente para ese fin y de ahí vamos a derivarla a las dependencias que conforman esta dirección todo en la dirección porque si y esto con el fin de llevar un control yo podría decir no pues que va a ser a paseo a servicios generales de ecología yo tengo el pendiente que ahí se pierda mejor desde la dirección concentrar el 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 seguimiento para cada reporte ok gracias y así lo hemos venido haciendo pues no hemos dado algún número pero vamos a empezar a generar muy bien eh Susana y luego Mario si gracias gracias otra vez no sé si en algún momento dado si se aquí o o en otro lado si el presidente ya lo presentará en su conjunto tengo entendido que en estas fechas les dio a todas las dependencias para que presentaran todos sus proyectos que tienen contemplados para el próximo y los tres años eh no sé si tengan contemplado que sea así o en otro lado si me gustaría principalmente conocerlos de estas áreas que efectivamente son la columna vertebral del del gobierno municipal porque tenemos la responsabilidad en cada regidor por ejemplo en ciertas áreas en donde tenemos que necesariamente conocer esa información para aprobar presupuestos para gestionar o para impulsar que se compren más rápido las cosas y una vez entendiendo cómo está funcionando todo eso yo creo que sí se nos facilitan las cosas para mí como regidora sí es muy importante conocer todos los proyectos con ese fin de hecho abonando a lo que comenta la regidora la idea es que posteriormente a lo mejor no todos juntos pero sí ya de área por área ir viendo ya sus planes sus programas para mirar hasta el presupuesto de egresos del próximo año entonces sí ya en lo particular para para ver a detalle en cada una de las áreas entonces sí está programado en los subsecuentes reunirnos ya por etapas para no hacer perder tampoco de sus tareas que son las más importantes del municipio aquí en esta reunión entonces no sé si a Mario quería participar hay un proyecto muy interesante que no lo hemos atarrizado por ustedes en la comisión porque como que nos faltará juntar más tierritas hay muchos interesados de personas que quieren apadrinar camellones plazas bandoletas si hay mucho interés pero aquí estamos como viendo como los comos y hasta que no juntemos toda esa información si se los vamos a subir a ustedes de alguna manera para que nos apoyen como tal o sea por dar un ejemplo González Gallo está interesado por Itálica donde él quiere apadrinar parte de ese camellón donde le van a dar mantenimiento todo ese tipo de proyectos la Glorieta de Acarrio Pasaría San José de Gracia hay una empresa por ahí también que está interesada en que yo la arreglo yo la mantengo yo le doy este mantenimiento pero digo si existen muchos estudiantes al menos en mi área pues pero no los hemos subido yo entiendo que ahorita de entrando tenemos que mes y medio y pues desgraciadamente se recibió en unas condiciones muy deplorables y está yo los veo muy a tareas me da mucho gusto ver que están muy integrados todos los todas las áreas y están prácticamente cooperando unos con otros y haciendo pues lo más importante trabajo en equipo entonces yo los pues los felicito yo pienso que se alcanzó a apreciar esa parte por todos nosotros no sé los regidores si lo vieron pero a mí me da mucho gusto que pues hay esa armonía y esa esa ese trabajo en equipo entonces mis felicitaciones y Carlos no sé si quieres concluir para pasar por ahí en puntos varios yo les quería comentar algo que concluimos con ahorita con lo del diagnóstico y pasamos a lo siguiente pues ese es el estado que guarda actualmente la dirección en cada una de las geraturas y bueno pues yo quiero agradecer a cada uno de los jefes presentes su compañerismo su acompañamiento su consejo que a veces no es uno sabe lo todo y la humildad con la que atienden lo que le solicito yo de veras en este poco tiempo que tenemos debo reconocer el gran trabajo que han hecho sé que falta mucho por hacer sin embargo reconozco su valor su apoyo y su trabajo en beneficio del municipio y la ciudad y gracias a ustedes también por atendernos y y los señalamientos que en su momento llegan a hacer en ningún momento los tomamos a mal al contrario eso nos nos ayuda a crecer y fortalecer más nuestras áreas de trabajo gracias a ti Carlos yo pienso que con lo que vimos el día de hoy fue muy enriquecedor ya se puede decir que andamos en el mismo canal ustedes como parte del ejecutivo y nosotros como parte del ayuntamiento como regidor ya podemos hablar del mismo lenguaje ya sabemos cuando menos a grandes rasgos cómo está la la situación y cuenten con nosotros en todo lo que se requiera por ejemplo me llamó la atención que pues el cuello de botella era lo del comité de adquisiciones por ejemplo que ya parece que ya se va a liberar y ya ahí se va a agilizar más los procesos otro lo de los vehículos que es parte de ahí de con ustedes entonces va a ir fluyendo una cosa y otra para ir mejorando las cosas y y que ya deje de haber menos urgencias y ya ya pasar a lo más estratégico que es lo más importante ahorita como que todavía andamos en eso pero vamos a dar el siguiente el siguiente paso si Alfredo no sé si está fuera de orden del día pero se me olvidó comentarles el contrato para el vertedero ya estamos por renovarlo porque se termina el 31 de diciembre voy a hablar ahorita con sindicatura para ver por cuánto tiempo lo renovamos me comentaban que la anterior administración lo renovó por los tres años voy a ver qué es lo que nos conviene y seguir con eso verdad para que también estén conscientes de ello si eso y estamos nosotros a la disposición porque la idea es que todas las necesidades que haya necesidad de que pasen las sesiones de ayuntamiento pues cuenten con el respaldo de nosotros para subirlos para pelear los puntos y para apoyarlos en todo lo que se requiera entonces sabemos que hay muchas necesidades y necesitamos principalmente hacer equipo todos sabemos que unos de un partido otros de otro pero yo creo que el interés que nos mueve a todos es mejorar la situación del municipio entonces pues les agradecemos y les pedimos si nos puede hacer llegar el el escrito de lo que nos informaste Carlos para sacarle copias y entregárselo a cada uno de los integrantes del muy bien correcto y no sé si hay algo más que nada sino para pasar al siguiente punto del orden del día agradeciéndoles nuevamente a todos la integración de Mario que se integró en el transcurso de la sesión nuestro regidor Mario Mario Ñiguez Franco gracias Mario bien presidente continuamos con el punto número cuatro que es puntos varios no sé si alguien tenga algún punto sino para yo comentarles pues ya dimos un paso primero el diagnóstico hay otras cosas también muy importantes que hemos visto la necesidad desde que llegamos en este gobierno y administración pública municipal que nos encontramos que la reglamentación municipal en lo general está no va acorde con las legislaciones estatales con las federales o ya es obsoleta o ya simplemente no está adecuada a las condiciones actuales del municipio entonces sí quería pedirlos de la manera más respetuosa que si cada quien en las áreas correspondientes nos echamos un clavado a ver la reglamentación por ejemplo en ecología en aseo y en cada una de sus áreas ver la concordancia con las leyes estatales y federales a ver si no hay cosas discrepancias porque nos hemos encontrado con muchas cosas incluso en la administración pasada aprobaron modificaciones muchísimas pero nunca las modificaron realmente los reglamentos hay muchas muchas deficiencias en ese sentido entonces sí pedirles el apoyo que lo chequen que lo analicen y que hagan las propuestas de mejora para en conjunto con el con la comisión de reglamentos para hacer los cambios pertinentes entonces sí pedirles no sé en un lapso de tiempo pues de alguna manera de alguna manera considerar yo pienso en este año posiblemente que tengan el tiempo de hacer esa tarea y eso nos sirve a todos porque a veces trabajamos y no conocemos realmente las reglas del juego sucede digo a mí me tocó venir en la administración sin echar tierra a los de la administración pasada pedirles alguna información y ni siquiera sabían que existía y algunos directores y jefes de dependencia ni siquiera tenían conocimiento de lo de los reglamentos de los manuales ni siquiera sabían que existían entonces yo creo que por ahí es importante que empecemos y estamos en buen tiempo para mejorar esta situación entonces quiero poner a su consideración poner no sé a finales del próximo mes si pudiéramos también en una sesión ya nos pondremos de acuerdo para todo con los regidores y con ustedes una fecha para darle seguimiento a esta parte correcto y no sé si quieran agregar algo alguna otra necesidad que vean prudente Jaime si quisiera agradecerles a la comisión de servicios públicos a mi presidente la comisión a Mario a la rechidora Mireya a la rechidora Susana a la rechidora Pancho sabemos que como comentaban mejor ay la rechidora desculpame no Jaime no pasa nada como comentaban es una dependencia muy sensible para la ciudadanía y se ocupan mucho el espalda y el apoyo de todos ustedes con los regidores por mi parte tengan la fe gran seguridad que yo me estoy entregando el cuerpo y alma por dar un buen servicio a los que entiendo siempre por el bien por el bien común y eso yo no voy por horarios digo yo tengo horarios las 8 de la mañana las 4 de la tarde pero yo en la oficina estoy a las 7 de la mañana en la noche ando trabajando porque me interesa y me preocupa que la gente tenga un buen servicio pero si agradecer después de antemano a los que van a dar su apoyo su respaldo para que nosotros podamos meter un buen servicio ante la ciudadanía muchas gracias entonces gracias a ustedes regidora un comentario gracias por la palabra este bueno Jaime no hay nada que agradecer porque todos aquí tenemos mucho interés entre los servicios municipales se mejoran en todo el municipio eso incluye las delegaciones pero a mi me preocupa algo este voy de nada decirlo que el presidente nos apoye y esté bien motivado que los regidores estemos bien motivados y nos apoyemos y que ustedes como directores de área estemos motivados y nos apoyen si no si no bajamos eso en cascada a todo el personal que labora con ustedes si porque Jaime o sea yo el ciudadano hace un reporte de una lámpara este ustedes tienen toda la intención de apoyarlo el presidente el comité de adquisiciones le dio un start de esto pero al que le da la indicación para que vaya y reemplaza esa lámpara este no va no lo hace de que sirvió que requisiciones y adquisiciones tuviera tiempo la lámpara que se condicionara que si esto porque al final de cuentas acuérdate que el que ejecuta no es el que está sentado aquí este y yo si quiero pedirles o sea es muy importante porque aunque ustedes se queden en la cabeza si su personal no trabaja y no se pone en la camiseta y nada nos va a servir eso y este yo creo que hay que atenderlo hay que cuidarlo hay que chequearlo y algo que se me trajo un grabado a mi orden dada jamás verificada vale si Jaime gracias regidora quiero decirle que a cierta su opinión pero todo el trabajo que yo doy yo lo superviso y lo cheque todo el trabajo que yo doy yo lo ando en la noche yo lo ando supervisando en la noche porque yo estoy de acuerdo orden dada en los supervisados pero yo siempre cuando había tenido la oportunidad me tocó trabajar con aquí con la regidora Susana cuando estuvo de presidenta municipal trabajé muy a gusto también lo digo y siempre ha sido mi forma de hacer trabajar pero estaba en el mercado revisar porque nomás mandaron a muchachos a trabajar y no supo de su trabajo no le dan seguridad que se lo hicieron pero si tenga la persona que pormigo no hay ningún problema en ese sentido el comentario es general en el ejemplo y motivarlos motivarlos yo quiero tomar el uso de la voz si adelante primero decirle que soy la dependencia que tiene más personal a mi cargo y decirle que ya tuve reuniones separadas con el administrativo primero con los choferes y también con los ayudantes también separados con todos y precisamente por eso para cuidar que se esté haciendo el trabajo como debe de ser con la filosofía que tiene este ayuntamiento de sentirnos servidores de los ciudadanos servidores públicos hago mucho hincapié en que el ciudadano es nuestro jefe nos vemos a él y él es el que nos tiene que pedir para nosotros ofrecernos entonces ese es el trabajo que estamos haciendo muchas, muchas gracias pero no desecharlo yo estoy de acuerdo con ella sí confiamos en que son buenos jefes pero también hay que reconocer que en el ayuntamiento hay personal que tiene cinco, diez, quince, veinte años que ya son mañosos unos son muy buenos gente que guía incluso al jefe que dice cómo hacer las cosas y es un gran apoyo para él pero también está esa otra parte que yo en lo poquito que he visto si he detectado por ejemplo dos o tres personas que quieren decirnos a nosotros cómo hacer las cosas porque ya ellos las hacen como ellos quieren entonces no yo creo que el jefe debe de llevar a la dependencia con la visión que tiene el gobierno municipal y el ayuntamiento independientemente de los años que tenga de servicio porque si los hay sí, gracias me parece muy oportuno las dos intervenciones si quieren dejarlo nada más y antes de que se me vaya de la idea también comentarles primero lo de la motivación al personal es muy importante y también algo que nos yo pienso que es la base de todos los servidores públicos el de tener dos elementos tener la iniciativa de hacer cosas nuevas y la creatividad porque a veces decimos es que no hay dinero para esto y es que no hay dinero para esto y todo se redunda en que no hay dinero y muchas veces no es cuestión de dinero es de creatividad es de iniciativa entonces y de tomar en cuenta precisamente a la gente al trabajador que esté motivado que haga propuestas de mejora porque ellos son realmente los que saben cómo se hacen las cosas y cómo se pueden mejorar entonces y atrevernos a hacer cambios hay gente que vivimos del pasado y es que así lo hacía el pasado y así lo hacía este pues a lo mejor tiene 20 años haciéndose así pero está mal hecho o hay una manera mejor de hacerlo entonces sí atrevernos atrevernos a ser más creativos a hacer cosas nuevas y a lo mejor la podemos regar pero también si no nos atrevemos a hacer eso nunca se van a hacer mejor las cosas perdón por la interrupción a Carlos primero o a Regidor Gerardo sino ya nada más un comentario o una sugerencia como ustedes quieran tomarlo a raíz de que se han visto igual quisiera que se aclarara que nada más los jefes tienen derecho a traer sus vehículos fuera de horario de trabajo pues en algunos lados por ejemplo tú Jaime que pues están supervisando en o tienes turno pues en la noche esos vehículos sí pueden estar fuera y lo digo para evitar cualquier comentario en su momento algún accidente que se vea involucrado el ayuntamiento por ahí mucha gente nos ha comentado que cuidamos esa situación que los funcionarios que no necesitan andar con vehículos oficiales los guarden en su lugar para evitar accidentes o en su momento malas habladas y el gasto de gasolina que es el que la gente dice que por qué funcionarios del ayuntamiento a las horas de la noche en vehículos oficiales cuando no tienen por qué entonces ese era mi comentario y yo soy de la comisión de responsabilidades por eso también se los comento porque hay varios comentarios con respecto a lo de parques y jardines me llegó un reporte ese hace hoy de que tenemos que pagar un vidrio de un de un carro pues que que con una desbrozadora este le aventó pedirles igual este que si pueden poner algunos este conos o algo para que los coches no estén tan pegados al camión porque es cuando les pegan cuando está la desbrozadora avienta la piedra si se va si se va por el otro carib ya no llega o sea tan fuerte pues pero si esto fue en el octubre pues entonces creo que no fue nuestra administración pero ya me llegó el cobro de cinco mil cuatro mil pesos algo así de ese vidrio lo que un trabajador lo gana en un mes adelante bueno yo para mí ahorita me cae y no tenía conocimiento pero si procuramos ese detalle también este de poner por algo pero igual déjame le pongo más ahí porque igual a veces no percibes ese tipo de pues crees tú que es algo muy simple pero igual yo no pondré pues viste en eso Carlos adelante pues yo para concluir nada más pues agradecerles nuevamente y ponernos a sus órdenes de que todas las dependencias todos los canales están abiertos para atender las solicitudes ciudadanas y en lo particular compromisos que ustedes tengan como su investidura lo pide cuenten con nosotros estaremos siempre abiertos y tratando de dar el mejor resultado en beneficio de la ciudadanía pues muchas muchas gracias Carlos muchas gracias a todos los compañeros y pues hay que seguir trabajando haciendo un buen equipo cuenten con todos nosotros con todos los regidores como sus aliados para hacer mejor las cosas y darle buenos resultados a los ciudadanos entonces muchas gracias y vamos a pasar al siguiente punto del orden del día claro que sí presidente el punto número quinto que es la clausura muchas gracias secretario entonces pues damos por terminada esta tercera sesión de la comisión de edilicia de servicios públicos municipales siendo las 16 horas con 28 minutos del día 17 de noviembre del 2021 tengan muy buenas tardes muchas gracias